... Somos una localidad modesta, 800 habitantes, y claro, no podemos pedir muchas peras al honro. Andamos con 90 socios, hemos sido más, que ya es un orgullo. A la Madrid, ante todo, y a seguir peleando por lo que le vamos dentro. Las alegrías, sobre todo, y también sabéis disfrutar los insabores a veces. No sé lo que vamos a aguantar en esto, seguiremos peleando hasta que alguien quiera venir a relevarnos. ¡A la Madrid y nada más! ¡Madrid! 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 ¡Siempre los mejores! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Encantados! Y es un honor para nosotros asistir al séptimo aniversario de la Peña Tardajeña. ¡Y a la Madrid para todos! Mi más sincera enhorabuena a la Peña Tardajeña, por su séptimo aniversario. ¡A la Madrid! ¡Y que vengan muchos más! Además de ser alcalde de Tardajos, soy socio de la Peña del Real Madrid, orgulloso y encantado, por supuesto. ¡Un a la Madrid! ¡Un viva Tardajos! ¡Viva la Peña madridista Tardajeña! ¡A la Madrid! Hola, me llamo Marta. Yo me llamo Carla. Yo Susana. Monse. Begoña. Vanessa. Estamos celebrando el séptimo aniversario de nuestra Peña Tardajeña. ¡A la Madrid! ¡Un besazo! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Muy orgullosos porque es un placer el ser socio simpatizante del Madrid, aparte de tener al Madrid en el corazón y ser madridista a tope. Pequeña sede que tenemos, eso es la euforia, el no va más. Eso es madridismo puro. A la Madrid y nada más. Y a la Madrid. ¡A la Madrid! Yo siempre digo que nuestro club es hoy en día lo que es, gracias a las peñas. Vamos a vivir el madridismo desde aquí, en este caso a la Peña medista Tardajo. Cuando os reuní y tenéis un momento de convivencia en vuestra Peña, eso es lo bonito. Eso es el Real Madrid. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo de fuerte. Hasta siempre. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Viva la Peña medista de Tardajos! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Sí es mejor! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Bien! 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 ¡Gracias!